Grandes y fuertes a su voz Grandes y fuertes a su voz Grandes y fuertes a su voz Quieres ir a pesar de todo lo largo del poder Y todo el mandado pasó Le sirva a pensar Todo lo largo del poder Todo lo largo del poder Se ha parado Grandes y fuertes a su voz Grandes y fuertes a su voz Grandes y fuertes a su voz Grandes y fuertes a su voz